Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya la jornada. Es tiempo de meditar, precisamente el Evangelio que se nos entregó hoy día. Nos encontramos precisamente con otra parábola del reino, la red. Fíjense que la red arrastra a todos, peces grandes, peces chicos, peces gordos, peces flacos. No hay distinción, cuando la red pesca no hay una distinción. Todos los que entran allí para la red, entran a la red y son arrastrados. Lo mismo dice que es con el reino. En el reino todos entramos. Pero al final de la pesca, cuando se sacan los peces a la orilla, sabemos lo que le pasa a un pez cierto fuera del agua. Es decir, al momento de la muerte se separarán los buenos de los malos. Es decir, dice que los buenos irán a las canastas, los malos se desecharán. Las canastas también, recordemos cierto, lo mejor se echa a la canasta. La multiplicación de los panes y los peces se llenan siete canastas, doce canastas. Lo mejor se echa a la canasta. Los peces, cierto, que cumplen con la medida necesaria, con la medida que el pescador necesita para que sean, digamos, vendidos. En cambio, los que no cumplen serán desechados. Lo mismo sucede con nosotros al final de nuestra vida. Si nosotros no tenemos la envergadura suficiente, si no hemos hecho, cierto, aquello para lo cual Dios nos envió al mundo, no tendremos la medida para ir a la canasta, sino solamente para ser desechados. Por eso, con esta parábola termina este discurso. ¿Hemos encontrado la perla preciosa? ¿Hemos encontrado el tesoro en el campo? Bueno, esto nos debe llevar a ser de buena medida al momento final. No es solamente encontrar el tesoro, no es solamente encontrar la perla, sino cumplir con la medida que Dios quiere. Y esa medida es la medida del amor. Ojalá podamos, cierto, meditar sobre esta medida del amor en mi vida. Si estoy cumpliendo precisamente aquello para lo que Dios me ha enviado a esta tierra. Amar y servir. Frase que también ocupa el Padre Hurtado en este mes de la solidaridad. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén.